Muy buenas a todos mis personitas humanas, antes de empezar, por dios, voy a mandarle un saludo a Shardox que el pobre me lo pidió hace un montón de tiempo y me acabo acordando siempre cuando estoy editando el vídeo digo, otra vez se me ha olvidado, pero hoy no, un saludo y un abrazo muy fuerte para ti, y perdón Bien, hoy es jueves y tenemos desafíos nuevos, nueva tanda, algunos como estos de aquí ya os lo había adelantado yo ayer en mi Instagram, si alguno no me sigue, bueno, en Instagram suelo dar algunas filtraciones que suelen ser imágenes, algo muy concreto, lo subo ahí, si queréis estar enterados, es Playstop como mi nombre Más cositas, este domingo estoy regalando una skin épica gracias a mi amigo Benja que la va a donar al canal ¿Cómo se participa? Aquí arriba te dejo todos los detalles para que puedas participar y llegues a tiempo ese domingo También acuérdate que todos los meses sorteamos esa skin legendaria el último domingo de cada mes Poniendo el código Playstop en la tienda, ya está participando Por cada 100 pavos que te gastes con mi código, una participación más Ahora sí, vamos con el desafío El que vamos a hacer hoy es el de pinta grafitis en gasolineras distintas Sé que todos sabéis que hay un montón de gasolineras por todo el mapa Pero, ¿sabéis cuáles son las tres gasolineras que están más juntas para hacer este desafío en cinco minutos o menos? Acompáñame que te lo digo Y la primera de las tres gasolineras que están súper súper cerca La tenemos ahí en Parque Placentero Así que nos tiramos ya Ahora, antes que nada, no os lo he dicho Me parece un poco obvio, pero lo voy a recordar de todos modos Tenéis que equiparos un graffiti, ¿eh? No vayáis a hacer la gracia Yo me he puesto este de charca chorreante ¿Nadie se ha preguntado por qué nos han dado un graffiti de charca chorreante? Puede venir muy pronto, ¿verdad? Yo también lo creo Vamos a por la siguiente gasolinera La siguiente gasolinera es que está tan cerca que se puede ver sin salir de Parque Placentero La tenemos allí al fondo Así que vamos para allá Y la última gasolinera La tenemos ahí abajo Donde el campo de fútbol cubierto Como veis, estamos yendo En la misma partida Voy a morir en breve, lo sé Oh, pero me ha contado Así que bueno Desafío completado Dale un gran like Si te ha gustado el vídeo Si te ha ayudado Que es lo más importante Y no olvides suscribirte en esta parte de aquí arriba Para seguir viendo más vídeos Filtraciones, noticias Partidas personalizadas Sorteos Y si quieres ver más vídeos ¡Vete ahí! Un saludo a todos Nos vemos si nos miramos ¡Chao!